Ahora, ya estamos en directo también. ¿Estás en directo? Sí, güey. Así que voy a necesitar cerrar el... ¿Cómo le veis? Hay que... Hay que revisar la... Calidad. Voy a revisar, lo voy a tener aquí en directo abierto. Lo bueno es que tengo dos celulares, güey. Yo tengo la pantalla, la laptop y el teléfono. No, a ver. Estoy configurando este show. Creo que... A ver si me escucho yo bien. A ver. Sí, sí, soy joven. A ver. A ver. Abro... Abro Twitch acá en... Néstor. Se ve muy bien. Twitch. En... Yo voy a poner el stream. Para verlos. Joel. Hola. ¿Qué, güey? Dice que hay un mensaje, güey. ¿Escribiste un mensaje? Ah, ya te vi. Joel. Hola. Ah, Joel. Oye, esa es la... Es... ¿Eh? Yo no lo puse, güey. No, no, es Joel. Yo sí lo conozco, Joel, güey. Joel tiene mucho tiempo aquí en el canal, desde inicios del canal. Sí, es que como dijiste, ah, pues sí estoy en un mensaje, y yo no, güey, no, ya no. A ver. Hace mucho tiempo. Sí, hace chingada más grande tiempo. No más que... También hubo un tiempo en el que dejé de... De streamear. De streamear. Sí, güey. Me estaba hambrienta de un poco de... De joven. No, mami, ya me iba a salir un legendario. Ah, pero no tenía. De todas maneras, el que me iba a salir. Sí, bueno, no es un modai. Ah, pero te salió un duplicado. Sí, pues de todas maneras. El otro también estaba duplicado, güey. Se me hubiera salido. ¿Qué hiciste? Sí, cojo. Ya. Me morí dos veces, dice, a la bestia. Eso no te lo esperabas. Ah, pero qué bueno, qué bueno que esté por aquí de vuelta a mí, mi joven. Dice que tengo 660 gemas. No más. Pintas a la verdad. Tú ya estabas ahora. Ah, cabrón. ¿Cómo que les cumple pa' 0 si... Ah, ok. Es que voy en el... Bueno. Vamos a jugar, pues. Grupito. Aquí dan los manos. 89, 9, 8, 0, 3. 89, 9, 8, 0, 3. ¿Qué, güey? Eso es lo que pusiste, ¿no? 8, 9, 9, 8, 0, 3. Aquí lo puse bien. Casi que no, güey. No, era 89, 9, 8, 0, 3. 89, 9, 8, 0, 3. O, 3. O, 3. O, 3. Dice, ya empecé a ser más activo en Twitch. Excelente, vato. Ah, es mod, moderador. Eh, sí, pues es que te digo que tiene... Ya tiene rato aquí, güey. Él es moderador del canal. O sea, es que se lo ganó con el tiempo, güey. Te digo que tiene desde principios, güey. Tendría... Yo creo que tendría, Estreameando como... Híjole. No sé, tenía meses, güey. Tenía meses, y... Y fue cuando empezó a caerle a cachillo. No me acuerdo que streameaba en ese tiempo, la neta. Ah, bien, me aventaron. Sí, pura raza, güey. No me acuerdo. No me acuerdo en empezar la partida. Sí. A ver, cuántasito hay típico. ¡Uah! Ya cargo con dos celulares. ¡Lá, no, no! Está producido, no me acuerdo. Quiero yo recordar, creo que él es de Juárez. No me acuerdo muy bien, la neta. No me acuerdo muy bien. Dice, ya cargo con feria. ¡Oh, oh! ¡Papel! Quien lo viera. Quien lo viera, el... Bueno. El que ve. ¿Y el pedo? Mira, bebito y Sanidad. Y Sanidad, güey. ¡Cachingón, güey! ¡Bien perro! Me salvó de la muerte acá, no sé cuántas veces, dice, güey. Y luego... Dos celulares. Seria. ¡Eh, qué bonito! ¡Ah, no alcancé! ¡Ya me morí, güey, güey! ¡Papel, güey! ¡Papel, güey! ¡No, güey! ¿Me quieres de bubí loca a todos? Dice, le atinaste, me dice el güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mamá, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, ni de pedo, güey! ¡Están muy lejos, güey! ¡No, ya! ¡Aquí me quedé, güey! ¡Ya! ¡Mejor ni le voy a intentar, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Les adito un plátano! ¡Sí, güey! ¡Faltan cuatro, güey! ¡Ya están haciendo su meco! Bueno, ya no... ¡No, no, güey! ¡Desde aquí los estaba viendo! ¡Todos están allá! ¡Yo iba a la mitad, güey! ¡No te expecteo! ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Te expecteo! ¡La primera partida y pierdo! ¡A ver! Dice, fue fácil el comienzo, pero ya estoy bien. ¡Bien puteado! ¡Ja, cabrón! ¡Ya estoy bien puteado! No quería leer lo último, güey. Quería que se quedara. ¡Ya estoy bien acá, güey! ¡No! ¡No hay nada, güey! Estás compitiendo con una calavera verde. Era tú. Sí, es mi nemesis. El vivo. No tú eres el vivo y eres el muerto. Mira, si te apuras el que va en primer lugar, te dan los puños, güey. ¿En los puños? En los puños. Se acaba de pasar. Ahí vas tú, empezándonos, ¿no? Están atorados en la... No, ya ganó ese vato, el futbolista. Sí, acaba de pasar. Sí, acaba de pasar. Ese pasito está en el pase, güey. Ah, que me veo como que no está inculturado, güey. Ah, ya vi. Ya vi, es que se movió, Simón. Es que le pasé el teclado, el mouse para allá, güey. Y se movió todo, güey, del lado. Pero ya quedó. Ya lo removí. La mierda está hermosa, manita. Me acuerdo cuando hacíamos llamada para jugar Minecraft. Ah, fíjate, Simón, desde el Minecraft, güey. Sí te tocó, Abraham, jugar con él, güey. Casi creo, güey. Estábamos en el real. Casi creo que sí, güey. Sí me acuerdo que alguien llegó a entrar al real, que no sabía yo quién era. Pero ya en esos tiempos yo ya estaba de salida, güey. Ya casi no me metí al real. Era raro. Simón. Ahora está, chicos, podemos hacer, mi joven. El real de Lucky Vlogs. Ah, ya me acuerdo. Ahorita traemos un real, pero de mods hardcore. Está muy difícil el real. Otra vez este, güey. No, no, no. No confíes, me caí. Confíes, hija. No confiaste, güey. Sí, no, no. Es derecho, güey, es derecho. No, no, no. No, 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 es derecho, güey. No, es para la izquierda. Obviéntanos a la verga. No lo dejes pasar, güey. Ahí voy. No lo dejes pasar acá. De derecha, derecha, güey. Ya, güey. Ya va a ser ahí. Ahí, de derecha. Oh, no, no, no. Ah, primero. Ah, juego. Dice, dice, yo ando al, en el 1.17.40 por un, por un compa. De, ah, en la versión de Minecraft. Estás jugando con un compa en la 1.17. La 1.17 es buena versión. Está muy, hay muchos mods. Y le puedes meter más y el, la, la compu te exige menos por la versión. Está chido, está chida esa versión. Muy modiable. Baneable. No mames, no me digas que eres amarillo, güey. Sí, güey. Ah, de la, de la. No, perdiste tu oportunidad de ganar ahorita en la otra, güey. De la EG, güey. De la EG y la desperdiciaste, güey. Tienes que hacerlo por el, por el stream, güey. Eh, qué pedo, están invadiendo mi base. No, yo no soy, güey. Yo estoy acá, que me vean. No, no, no. A ver, güey. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. ¿Qué dice este vato? Dice, apenas estoy recordando los viejos tiempos. Sí, la 1, la 1 y 7 está chida, la neta, güey. Sí, la versión está bien verga. Ah, no, no, no. Ah, me quisieron matar y me salvaron al mismo tiempo, güey. No me lo creo. A ver, güey. Ander, wey, pum, la cabezota, ¿no? Ander, wey, no pasó. Ander, wey. Fly, ander, wey, fly, yi, wey. Me copio Rai, pendejo. Si no reconociste la roja. Ah, no, wey. Ander, wey. Me, mi propio compa me disparó. Esa es traición. Si pasa, wey, si pasa. Ander, wey, pum. Yo traiciono a los miedos, wey. No fue sin querer que haría. Ah, no. No, wey. Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me disparé yo solo. Parece que lo está. No, no, no. Eh, pa' lograr. Eh, pinche pasito tum-tum que tengo. No, 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 hombre. Pasito num-tum. Ay. Reclamar. Ah, ¿por qué se me salió? ¿De dónde? O sea, no te estoy expecteando. Estoy en el menú. Ah, no te expectearé en... En el este. En el stream. ¿Ostato quiere jugar, wey? Eh, dice. Simón. Ah, pues sí. Ponle ahí que Simón. Que yes. Yes en inglés. Dime que no eres tryhard. Ah, sí ganaste. Sí, wey. Deja agarro el otro phone. En eso entramos al stumple pass. A ver cómo andamos del level. Creo que me faltan como dos más para pasar de nivel. Dice de 60 de 110. Sí, una... No. Con una más llego a 90. 95 a lo mucho. Si es que la gano. Obviamente no va. Nunca pasa que gané seguido. Pero. Podemos intentar. Aún así me va a faltar otra. La neta yo no estoy escuchando el stream. Así que no. No te puedo decir así. Sin ser cierto. Si se oye todo chido. ¿No lo puedes escuchar tú? No, no. Pues es que lo tengo muteado. De razones. Joel nos puede decir que si se escucha bien. ¿Cómo la ves, Joel? Supongo que sí, ¿no? O sea, pero pues porque si te escucha y todo el show. Sí. Sí, porque no estoy escribiendo yo en el chat, wey. Ajá. Y aparte aquí estoy monitoreando los audios. Y parece que todo está bien. Parece. Dice... Si se escucha. Ahí va la sala, pues, ¿eh? Ah, ah, ya no me cambio la skin, cámara. Voy a poner una skin. Ah... Yo todavía me siento navideño y me voy a poner a Rodolfo el reno, wey. Rodolfo el mamadísimo. Grupo, partida normal. Ahí te va a 48, 36, 92. 48, 36, 92. Ah, sí. Ah, pues sí. Por sí. Gente, este vato... El Joel. Billy Joel. Tiene delay. El stream. Como siempre, wey. Sí, sí. Ah, si está batallando, a lo mejor no está en el servidor, acá, ¿no? Pero ya, como se usa, es el que siempre nos pone por default, ¿no? Ah, me muero. Ah, me sirvo. Droga. Droga. Vamos con él. Droga de cola. Ahí dice, voy. Tick-tock, tienes una notificación nueva. Qué buen dato, carnal. Voy a tener que poner otra, wey. Ahí va, eh. Ya se taró un chingo, sí. Ahí está, otra vez. Partida normal. 47, 97, 87. Se debe salir una vez. 47, ¿qué? 47, 9, 7, 8, 7. Sí, sí que tenían chorro de 7. Sí, bueno. Ahí está, mira, Joel. Hierro, hierro. Esto es cliente de nosotros tres. ¿Qué doy? Soy un soldadito, wey. Oye, es un soldadito. No, que yo soy Miss Hin. Nah. A ver, a ver, a ver. No puedo parar. No puedo parar. No me gusta. Mi personaje no se podía parar, wey, no mames. Se quedaba acostado con él. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Nooo Traizamelo Se llama wey La pifa Se salio por aqui lado No lo vei Yo no lo paso pero aqui estoy Vamos a tirar a Joel, wey. ¿Cuántos van? ¿Siete? Están cerquitas, ¿no, va? Sí, wey, sí, wey. ¡Viene una horda! ¡Méntate! ¡Viene una horda! Oye, yo quiero a ese, al que parece Elvis, wey, del de rosa, wey. ¿Qué chido es así, wey? ¿Qué chida? ¿El que se cayó? Sí, de hecho, no pasó. ¡Oh, no! ¡Ah, manches! ¿Qué wey? El unato que nos tocó. ¿Tienes pormigo? Eres azul, wey. Eres azul, wey. ¿Tú? Amarillo. No sé que el poder está acá conmigo, wey. ¿Por qué no me salen las alertas, wey? Me caga. No tengo bien configurado el OBS, wey, y no me salen las alertas. ¡Ah! ¿Alertas de qué, wey? No sé, algo malo. ¿Se te activó solo una alerta o qué? Sí, como si hubiera matado a un mensaquillo acá o algo, o que alguien se hubiera mal en el stream. ¡Ay, wey! ¡Ah, qué buenas putas cosas me hicieron! ¡Ah, wey! Y no tengo puestas las alertas, wey, porque... No, pues, porque básicamente no está configurado, wey. ¡Ah! Es una bomba nuclear aquí donde estoy yo en el... en mi spam. Ander, wey. Ander, wey. Ander, wey. Ander. Oh, no. Todo viene hacia mí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que verlo. ¡Ah! 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 Estoy todavía, perro No, le pegaron a los míos No, no mames No, tiré a Tiré a con él, no mames Me pegaron en el aire Estaba solo Estaba solo Viste una pelea Necesito configurar las pinches alarmas Pues yo no veo que haya pasado nada aquí en el chat No, en el chat sale No, no, no sale Identidad en el chat A ver No, me caí, wey Oh, puta madre No, 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 no No, juega, lo va a ganar, juega, juega, está ahí arriba Yo me caí, wey, me resbalé No, 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 no lo hagas, juega, 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 juega Gana Sombra arriba Si, si lo viste Si No, si es que este Estaba todo en stricter, stricter Si Uy, uy, uy No Esto se acaba, señoras y señores Ay, este vato está corriendo ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué corres en un juego que no debes de correr? ¿O no? Me quito el camino de aquel lado ¿No lo viste? Si lo vi correr acá Pues, Gigi Gigi, efectivamente Un metro pasto y fue Gigi Una más Eh wey, no ha entrado este wey ¿Qué wey? No ha entrado este dato, estamos nomás te y yo wey, no solo Pues si nomás le puse a continuar wey, estábamos los tres Neta no entró wey Es que nomás en cuanto salió le puse a continuar wey, le puse a entrar para jugar en caliente Está mal La siguiente pues, la siguiente ya está pelado Eh, les aviento un banano Hola puto No, 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 me caí Bueno me tumbaron pues Tranichos bola wey, tranichos bola Nice nice ¿Qué tal? 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 Ah 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 Ay, ya viene el último pum Ya están puestas las alarmas wey para lo que vuelva a pasar otra vez Ahí me va a salir wey Ahora si va a salir Pero ahora si Ala verde Esto es muy radical como para el segundo Se ven más bien como para última fase Este truco solo se puede hacer una vez wey No wey no, todavía no, todavía no Ahí dale dale No wey No wey no empujes al láser Por el pulso de bigotes No wey Me toco con un vato en el aire No wey no No wey no Ya acaba la partida en corto Si Si Ah derrapo No se te imaginas No se te imaginas Si Ah te vi en pain ahí Si mira A ver Esos weyes Quien morir o que perro Una enfermería wey No hay chido No hay chido Sí No hay chido Ya no para nove La bestia... pasaron no se como No se como No me manches la peña de la buchadita No, no, no me gustan Uy, todo bien en la orilla A la izquierda No me lo creo Me la lleve, me la lleve No Ahora si mi Joel Ahora si, déjame dentro a la ruleta Ponla buena Al pase Ahora si me lo gane Un aspecto aleatorio de raro por favor Dame algo enchido por favor No, ese mero Ya lo tengo la verga no Ah no, lo tengo, tengo otro parecido Sorcercer, que significa sorcercer wey Hechicero ¿Eh? Hechicero wey Hechicero Hechicero Sin mano Vamos a poner Spassiones Las e-cierto, cambiar Nada vas a poner Spassion para ponerme mi skin de Ronnie Ya muerde Aquí debajo del labiosito así que ya no sé si está todo bien en el... 59, 69, 18 Ahí está, si está wey 10, 16 10, 16 Me quedan todavía como... Aproximadamente una hora todavía Antes de que me interrumpan y luego ya me puedo volver a poner a jugar otra vez Ay, lo no has visto Joel No has visto que tengo una serie A ver si está tanto de las series el Joel Ahorita que terminé esta vez que no me contesté si esta vez si la ha visto ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tryhard! ¡Es tryhard! ¡Es tryhard! ¡Es tryhard y Joel! Se saben los pasitos prohibidos Oye, ¿qué puedo? ¿Qué wey? A través el piso ¡Ay! ¿Te caíste? Sí Pero a través del piso wey Sí, a mi también me pasó wey A mi también me pasó wey Sí, sí, sí Digo que esa caída al piso wey Como aquí todos los estumbles si alcanzan a subir wey Este, ya nomás te caes y ya hay un cabrón para que te recuperes Necesitas andar de tryhard machine wey ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja ja! Oh, este patino era bien chido ¡Aaaaaaa! Tengo bien poquita pila wey Tiene el control wey Ah es que tu juegas con control Si wey Clasificados, ah es que era la segunda esta Si cierto Como que clasificaron 12 de 8 Wey quedamos 4 De 8 Tienen que pasar 8 Para la final y pasamos 4 4 no mas wey Ya se adelantó wey Speedrun Mira, no mas 4 wey No comprendo No comprendo No comprendo Mendo Stryker, Stryker, Stryker Stryker Confirmamos Si wey Confirmadisimo Confirmadisimo que Stryker El vato Estos que puedan estuplegar ahí todos los días ¿Esta? Si wey Ya paso wey, ya paso, ya paso Ah no wey, te lo bañaste ahí No wey Llegué en segundo wey Y Y Ahora si que ya estas desocupado wey Que serie te estoy pasando ahorita en Youtube wey La transmito aquí a veces, no siempre No, no, yo creo que no sabes que este rato que No, no, yo creo que no sabes que este rato que No, no, si ya sabes que ni ibas a ver No, no, si ya sabes que ni ibas a ver Llevo 40 capítulos de Skyrim Capítulos de hasta de una hora He estado medio activo medio activo, medio activo Va, eh, corto, ya lo vi que si esta dentro Mañana grabo el capitulo 41 41 Ahora No, no te escuchaba wey No, no esta diciendo no Este wey Ah, escucho mas grave Muy grave Ay Ah, el hielo Hasta que el fin se te hizo wey Y en la primera, he estado muy ocupado Yo apenas estoy volviendo el nicho de todo Ah, el de estructura es un desastre traijar No manches, yo vivo aquí wey Por eso, por eso wey Todos los traijar venimos a gira No manches, saliste disparado para un lado Si, no, nunca me va a pasar esto Jajaja Jajaja Sabes que eres el hielo wey? Que wey? Tu setup, grabar tu setup o algo asi Grabarlo? Si Como si fuera un unboxing o que? Si, algo asi Un watchar de que, mira pues tengo esto aca Y luego, uso este, este micro wey Aca Y luego Como se había acabado le De la gasilie No creo que sea Buena idea wey Como que, no se Es una figura que todavía no tengo un lugar asi Como que si fuera una oficinita que se vea chido wey Ah si Esto si Esto si pero Pero entonces ya tienes algunas cosas que estan visto Otras sabes como la La super uve Entonces el pedo esta Osea Estilero sabes como Eh pues si Ya es la foto que puse en el facebook Aja se lo vi y dije Ah esta chido wey esta No Ese truco solo se puede hacer una vez Aaaa que dijo Jajaja No no, enseguida este lacer no? Esta muy pegado al otro no? Si no no Ah otro tampoco wey A ver Fuera impulso y ustedes Ah ya pasamos wey Ya vas a morir o no sepía wey Aja me fulminaron A todos si No wey Pinche nivel culero wey Quien invento esta wey Todos se van por ahi Yo siempre rodeo por este lado wey Aaaa nos quedamos Oh no es que vamos a ser yo y yo Si ya vi Jajaja Jajaja Noooo No No Ah si? Treyhard? Si wey Por ahí es wey Una plantada Jum Por ahí es Ni tu yo la creiste no manches pinche joder que pedo wey ya se lo paso wey ya se aventó un quinto ya un quinto guíralo guíralo me quedé en algo perro ya me cambió de voz a la verga ya me cambió de voz wey voy a poner la voz de el robotito wey un roleplay? si wey cámara 75 120 me cambio de skin a ver otra voz a ver andale wey una voz diabólica wey nos ponemos a chuko wey tomaste una sol wey ow ahi esta, Wey NO WEY a petejo jajajajajajajajajajajajajajajak ¿Qué vamos a jugar ahorita, güey? No lo sé ¿Los lejos o algo así, óbvio? Pues podemos jugar eso Mira, te impulsas tu nivel, güey ¿El árboles? ¿El bosques? Ah, sí, mojón, güey El pinche bosquesito Parecido No, no Un poco de creativo Ah, sí, yo, era una joven Me voy a llevar Me voy a llevar Me voy a llevar El truco de gero, el truco de gero No manches, me salve ¿Qué pedo, cabrón? Neta, ya pasé, güey ¿Qué pedo, cabrón? Jeje Oh, demonio, güey Mucho impiedad Es lo mejor que puedo comprar La neta Si pudiera poner panchoncitos desde ahi wey, pero no puedo a la mierda y voy a poner rolas que wey? voy a poner rolas al 7000% o sea al 7000 rolas satanicas? ala un land of food no te lo esperabas verdad wey? si para ahí, para ahí, para ahí no por favor porque no wey? no por favor wey la mamá wey ya perdiste a la verga no se wey por allá no 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 es que no me dejas ver bien no? si ya perdí wey te vas a grab apenas voy entrando a las orizas eres el pinchi este si un alien si un alien el alien me le hago atrás de ti si que tal? si wey soy el demonio azul blue demon wey ah pues ya no llevo, ya no estoy aquí cuando llegue si 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 ya está el santo wey sería complementado wey blue demon ya está el santo si lo pongo pero no le pico a la pantalla otra vez, ya sabemos quien va a ganar el arco el traidor quédalo, quédalo ay, ay, me volvieron hasta el principio como se ven, me hicimos demonio, les voy a decir esto que se mueva, es gay se me movió este güey bueno, ya rompió la ley del hielo si, ya lo rompió, ya se movió es gay lo supone lo supone no vale decir que no estaba viendo el directo de ahorita, puta dice no, no, no no, voy no, me está haciendo el pareja de aquí estoy llorando jajaja no 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 perdí mi oportunidad de brillar ay, ay no, we no, we no, we no, we no, mame, no, ya se da chingo este güey xd ay no, yo era pasión de traste güey yo estoy como en 10 segundos güey dando vueltas ahí porque no podía brincar para allá ahí estaba yo también güey jajaja borbujete cristal no 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 esta no es ¿Wally? ¿Pues de Wally? jajaja esta es de alien tu tienes un alien verdad? si si güey tengo una alien verde y una naranja jajaja jajaja vamos a poner naranja buey todo el limón ya si es un naranja a jajajaja jaja iers arriba eh jajaja espera espera vamos a poner a un hum 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 ¿ undas Office No? La MAI ¿Undas Office? Puede haberse dado Pero..... NA 83 10 6 5 23 10 6 hay y 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 la no inteligencia la no inteligencia la no inteligencia exactamente próximamente se le va a acabar la pila del teléfono donde tengo el directo por qué este me caga al final del nivel ah, sigue ah, no, 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 apunte mal y y ah, ay tambien no, no, pasaron es he, me salió el nivel ah, vay me salí el nivel nomás, a mi me pasaron No salí del nivel No es pedo Va a sacarle clip, verás Ah, no te preocupes El joder se encarga de los clip Anda con Toño Lo suponía A huevo, les tumble Dos pisadas me dieron Como la gallina Lo suponía Cuantos niveles me faltan Voy apenas en el 13 No voy, no Ya dije Me chingue yo solo Cambia la skin Son puras mentiras que hay Si, voz de mujer No se puede, wey No, wey No, wey Si, si vienen varias voces Pero La de... La de... Mujer no la encuentro, wey Ah Tiene nomás una de Wally No sé qué Una de voz, tú De Gmail Voz de Gmail No mames, qué onda La voz está toda... Rara Ah, ya le sacó un clip, ya viste Ah, sí, amor Ahí está la bulla, dice Ah, wey Esa... Esa de Wally está chida La de... El audio de Wally ¿Qué vas a hacer, wey? ¿Qué skin te hace poner? ¿Qué vas a hacer, wey? No, no Yo soy... Soy un... Un morenito Un morenito Un skin normal, wey Con negra ¿Qué? Soy prácticamente un... Un saltante promedio ¿Están buenos? Un saltante promedio Si, no, 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 ¿quieres? Ah Bueno Voy a poner algo... A... Afín Ah... A ver Un prisionero, algo así acá Si, si, tengo... Ah, mira, este mapache Baneable Me dieron... Me dieron estas madres, wey Ya Eh... Que pisadas Ah, las regalizas, no Esa Y... Eso Unas bombitas Unas bombitas A ver si... A ver si... A ver si... Dice... What is... Is now following Hola Oh, se están siguiendo Alguien se están siguiendo nuevo Y eso no sale en el chat, wey? En el chat, no, a menos de que comente Mmm... Community Y si... Muero Nuestros streams Aquí, mira, de hecho Tú ahora Mira Mmm... Que bueno A ver... Estructo... Ver información, mención, mención Mención Que dice Barra Baja No, no, que... Te imaginas que le hubieras puesto Hot Destructor Barra Van Barra Van Barra Van No me acuerdo Cómo es este Lo de la orden El que me enseñó Fue el juego del derecho Los mods No, no sé, wey No, 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 no ¿Tienes? 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 Si, wey ¿Tienes? Cuatro personas Junto conmigo Viendo Este... Este stream Nice, excelente Vamos a darle una partidita más, pues Ahí va, eh? chimo vale 81 40 29 que wey 81 40 29 pues que no tenia el mouse ahi wey no tenia el mouse mira dice ese es barra muerte destructor y tu no se lo puedes dar imagino joven a ver barra y el destructor con 3 si va ahora destructor es si la e es un 3 destructor no tengo los permisos de un canal no tengo los permisos ay wey no puedo no tengo los permisos ah pues si no no solo hay un camino se lo dio todo de frente no nada casi ay wey aquí es para frente nada mas no quedaste no 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 se escucha curioso con esta voz ay es una voz es una voz de robar wey no es que si estuviera escuchando wey en el directo yo no me siento como emboderador wey no no necesitas salirte y volverte a meter creo wey pero ya tienes el privilegio privilegio de moderador privilegio de mandar pa que banees wey si wey va a banear a todos wey ni que comentaran tantos wey no man ni que comentaran tantos wey como ese dato que se acaba de meter un fan y lo wey nunca tengo espectadores y los baneas no es que no estas puro pura persona selecta wey somos lo que vemos no wey yo soy amarillo wey otra vez porque siempre me ponen tu contra wey osea si nos si nos metemos sincronizados wey nos deberian meter en el mismo grupo no wey que en vez de no pero tu lo has hecho wey que en vez de montar de ah si wey me mata la ah ah se hizo tp mi mi estela hasta acá esta el spawn si me hizo eh quitate malito porky no no Ander wey Le pusiste bien en un... Si, si lo puse bien Ander wey Pues hasta decía ahí que... Que si, que ya no había dado el privilegio y todo el pedo No wey, yo no me siento privilegiado Tienes que salir wey No me salí wey Te volviste a meter Ahí wey Tienes que ver los cambios reflejados en 24 horas Hala Cuando sí Loud Ander wey Nos están goleando ese pedo otra vez Ander wey 님이 To the Wagner He managed to fire Te mató un compa estamos empates y por qué estos hijos de su cola triple kill en el último momento me han robado sobreviviré por ti no que mejor se lo dejo a a joder we nunca ganó aquí we eh joder déjame ganar we pero es que llegaron todos aquí ay we eh joder déjame ganar we píselo el freno joder ahí le pones turno me ganar jajaja jajaja va conduciendo de la vista o qué onda si we así yo siempre te veo we neta si we maneque bien we jajaja 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 robadísima jajaja jajaja no creo que yo tenga que cerrar sesión we no 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 cerrar sesión no we jajaja jajaja dice que me dejo jajaja 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 quedaste quedé jajaja 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 Tu nombre, wey. Esquisito. Ya ni me sales en el chat, wey. Como que no vamos a dar amigos. Aquí estoy, wey. Aquí estoy. Compartir. Dejar de seguir. Streamlabs YouTube. Como que dejar de seguir, wey. Ah, wey, pues es que... Ah, pinche. Habrá... Yo... Dijiste Destructor, wey. Ah. Hiciste... Hiciste... Hiciste matar a otra persona. A otra Destructor, wey. Dest... Destructor, sí. Pero... Es Destructor. No, no, wey. Es Destructor... Si, ten. Jajaja. Jajaja. Est... Tu... T... R... Ajá. Yes. Ajá. Jajaja. 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 Y se... Activó solo seguidores durante un... Porqué, wey. Porqué eres tan cool... Perro. Perro. Jajaja. Jajaja. Esa me cambió de skin A ver si tiene... Un skin de mago Para que se ponga en skin de mago tú también, joder Tengo nomás al... ¡Al hechicero! ¿Qué? Tengo al... Vamos a llamar chato Mmm... Pues sí, ese es el mismo pedo verde, güey Ah, pues que tiene, güey Sí, sí, pero no me acuerdo como se llama El bato ese, el que hace Facundo, güey Ah, Jaime Duende A ese, güey Sí, 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 güey Esa me era Esa jala El hechicero Con sus poderes Ahí va, eh Sí, güey Ah... 81 62 91 62 91 PII 32 93 94 93 94 94 94 93 94 94 94 95 95 95 95 Pero ahí no le pico, no? Que bueno, no, no. Si, gracias a mi turno. No, no, no. Aaaaah, eh, que anda se puso un león este vato, que no le dijimos que tenía que ser mago. Es un mago, wey. Pon una cara triste si no tienes mago, wey. No, no te veo, wey. Ay, yo he tomado, wey. Sigo sin muerte, wey. Jajaja. Ah, Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya pasaste? ¿Y aquí? ¿Cómo entras? Ah, vengo viendo, joder. Cara triste, ahí está. Y no, no me veo. A lo vi. No, 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 no. Es como falta deljiste. A mí me volvió. Yo me acordaba de ese sonido. De ese sonido. El de las risas. ¡Wow! ¡Jajaja! ¿Yurrisas de... 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 ¿cuché? De... película de los 70, 60 ¿Yurrisas? Yo no... ¡Ahhh! ¡Déjenme pasar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al borde de la muerte! ¡No! ¡Pinche Bran! ¡Chivatito! Se la baño, wey, se la baño No pensé que fuera a causar tantos daños colaterales, wey Mami, wey, te la bañaste Wey, ya, no voy a pasar, wey Ya, te la cagaste ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, wey! ¡Sí, se la cagaste! ¡Ahhh! Cabrón ¿Alguien viene a mi casa? ¡Noooo! 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 ¿Eso, wey? ¿Eh? Espérate, alguien llegó a mi casa, wey ¿Dónde está? ¡Córrele, wey, córrele! Ahorita no voy Quisiera decirle que no, eh ¡Ah! ¡Azquierda! ¡Sale izquierda! ¡Sale izquierda! Sigue, wey ¡Ya voy! ¡Uuuuuuuu! ¡Ahh! ¡¡Ahh! no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jupe-tikira esta pienpas otra! ¿No garantía? ¿Apa que tiene garantía? ¿De llevarlo o no? ¿Tú? ¿Qué es la caja? No, si no lo vamos a llevar a ningún lado Pues ya no Ya acabó su vida útil ¿La prequi? Un manche se lo compré Un manche se lo compré